Presidente, la mesa directiva, híjole. Me encanta el argumento que estamos viendo hoy de los Pro Vida y de la gente que no quiere que vivan los niños. Eso se me hace ridículo. No estamos discutiendo eso, señores. Hoy el sistema vuelve a ganar a los ciudadanos pan y circo. Dividir y venceremos. El sistema hoy ha ganado. No hay nada para los quintanarruenses hoy. No hay nada que festejar ni nada que cantar afuera para ninguno de los grupos. Porque Quintana Roo hoy no ha ganado nada. Es ridículo pensar y que nos llamen a los que pensamos diferentes asesinos. Yo creo que ninguna mujer aquí quiere abortar o quiere pasar por ese proceso. otra vez nuestro sistema nos ha fallado a todos. Y no hay nada más importante o menos importante. Porque el sistema de salud que nos tiene que garantizar nuestro país, nuestro estado, no lo estamos teniendo. Y es de fondo el tema. no nos dejemos engañar mexicanos, quintanarruenses, con lo que estamos discutiendo hoy. Y no son líneas partidistas, no es si el corazón de un niño late. Eso no estamos discutiendo hoy. Lamento otra vez que como mexicanos sigamos, sigamos tragando parto del tiempo. Porque eso es lo que estamos tragando hoy. Pan otra vez, circo otra vez. Algunas manifestaciones pagadas, patrocinadas. Eso es no lo que, no creo que el estado es lo que quiera, no creo que es lo que nuestro país necesitemos. Vivimos en un país de tercer mundo. Donde saben cuáles son las garantías de estas personas? Es la discriminalización de la pobreza. Porque todos los que estamos aquí, bien o mal, tenemos acceso a la salud. Bien o mal, si quieres tener una práctica de aborto, te vas a México y ¿sabes qué? Nadie se entera. 99% de impunidad. Por eso en tus estadísticas ahí, diputada reina, no aparece realmente lo que vive y cuántas mujeres se mueren por el aborto. Porque ¿saben qué? Ni las vemos. Nadie a las que están aquí las vemos. Eso es una. La otra, pero vida, soy pro vida, pro vida digna. ¿Quién habla hoy del sistema de adopción que tenemos en este estado? ¿Quién habla del sistema de adopción? Me sorprende que todos aquí, diputados, caminan su distrito y se sienten bien orgullosos de su distrito. Y esos niños que están ahí abandonados hoy, en sus casas, el niñito de siete años cuidando al de cuatro, al de cinco, al de tres. Se calcula que una de cada cuatro niñas y una de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Quién está abogando por la vida de esos niños? ¿Qué garantías estamos haciendo hoy en nuestro estado? No seamos doble moral y no es de religión. No hablen en el nombre de Dios para criminalizar absolutamente a nadie. Hoy, el estado, hoy, nos han vencido otra vez. Tenemos mucho que trabajar como estado, como país, como mexicanos. Estamos muchos años atrás y mientras sigamos tragando pan, seguiremos igual como estamos. Es cuanto.